El Fondo Monetario Internacional ha hecho un nuevo anuncio claramente negativo, diciendo que la economía en el año 2023 tendrá mayores retos y será peor que en el año 2022. El Fondo Monetario Internacional, históricamente, no es un ente internacional que tenga una proclividad a dar estimaciones particularmente negativas. Normalmente es bastante optimista y en este caso está siendo muy duro porque las estimaciones de crecimiento para el año 2023 ya habían sido revisadas en varias ocasiones. Sin embargo, por el otro lado, mucha gente percibe que esa recesión de la que tanto se habla no ha llegado y la gente piensa que eso es positivo. ¿Y cuál es el gran problema? El gran problema es que no se están vendiendo estancamiento por crecimiento. Al no llevar la economía a una recesión técnica, es decir, caída del PIB durante dos trimestres. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el gasto público está tirando del PIB a través de un enorme aumento de deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los ciudadanos perciben que como no hay recesión, todo va bien. Y sin embargo, la inflación está haciendo a los ciudadanos del mundo mucho más pobres. La pérdida del poder adquisitivo es muy importante. Para que se hagan ustedes una idea, en países donde el paro es muy bajo y donde están subiendo los salarios en términos nominales, la pérdida del poder adquisitivo de esos salarios, es el caso de Estados Unidos, es de prácticamente el 1,2%. Bueno, no parece tan mal, pero claro, vengan ustedes a España o a Europa y verán la mayor caída del poder adquisitivo de los salarios de los últimos 30 años. España, de hecho, se queda a la cola de Europa en cuanto a poder adquisitivo de los salarios, el país que más ha perdido renta de los países comparables. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Que las estimaciones de PIB para el año 2023 es verdad que mejoran. Goldman Sachs ya no espera una recesión para Europa. Sin embargo, la realidad es que los niveles de riqueza de las familias y el nivel de progreso en general de la economía es bajísimo. ¿Y por qué es bajísimo? Porque el hecho de que la inflación sea elevada, cuando se utiliza esa inflación para empeorar la posición de los trabajadores, para la pérdida constante del poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿qué es lo que ocurre? Que es un empobrecimiento lento. Es como los cangrejos que se están cociendo en el agua con la temperatura subiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque la inflación es acumulativa. Claro, las estimaciones para el año 2023 están mejorando ligeramente por la reapertura de China. ¿Y por qué? Porque el invierno está siendo más moderado, las temperaturas son mejores y, por lo tanto, la demanda y el consumo de energía y los precios de la energía están moderándose. Claro, todo eso afecta relativamente de manera positiva. Pero la realidad de los ciudadanos es que esa inflación que es acumulada nos lleva a un aumento de los precios, es decir, una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos sin precedentes. Recordemos, recordemos, para un ciudadano español, ese dato de inflación que hemos visto en el último registro del Instituto Nacional de Estadística, lo que significa es que en dos años lleva acumulada una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, es decir, una inflación de más del 12%. Por lo tanto, la inflación es el gran problema, está empobreciendo a todo el mundo. El PIB puede que no entre en recesión, pero eso no significa que el sector manufacturero, que la industria, que las empresas, que las familias no estén en contracción, porque lo están, lo muestran los datos de la OCDE, los indicadores adelantados, los índices manufactureros y, por supuesto, la realidad que viven todos ustedes. Muchísimas gracias, vamos a hacer un corte rápido y seguimos hablando de todo esto.